Primer módulo de Atención al Presente Segunda sesión Indagando acerca de la solución Propuesta Tómate un minuto y observa cómo estás. Gracias por ver el video. Pregunta sobre la vivencia ¿Ha sido mi atención muy inestable? ¿A medida que transcurre el ejercicio, aumenta o disminuye la estabilidad de mi atención? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia de mis pensamientos involuntarios? ¿Aumenta o disminuye la intensidad de mis sensaciones corporales? ¿Aumenta o disminuye mi sensación de presencia? ¿Aumenta o disminuye mi sensación de bienestar y relajación? Preguntas ¿Me he observado en mi vida cotidiana? ¿He aprendido algo al observarme durante la semana? ¿Qué reacciones me han impedido observarme y aprender de mis experiencias? ¿Qué reacciones me facilitan observarme y aprender de mis experiencias? ¿Cómo experimento mi presencia? Práctica Te propongo un ejercicio para que en cualquier momento del día crees la calma que precisa tu bienestar Ejercicio de atención al presente Dos minutos Atiendo a la sensación que me produce mi mano en mi pecho Si surge alguna valoración o pensamiento Si surge alguna valoración o pensamiento, no me resisto Lo observo con curiosidad y lo dejo pasar Mientras sigo atento a la sensación que me produce mi mano en mi pecho ¡Gracias! 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 Preguntas sobre la vivencia ¿Ha sido mi atención muy inestable? A medida que transcurre el ejercicio, ¿aumenta o disminuye la estabilidad de mi atención? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia de mis pensamientos involuntarios? ¿Aumenta o disminuye la intensidad de mis sensaciones corporales? ¿Aumenta o disminuye mi sensación de presencia? ¿Aumenta o disminuye mi sensación de bienestar y relajación? ¿Aumenta o disminuye mis pensamientos de menú? ¿Aumenta o disminuye mi sensación de bienestar en mis pensamientos? Preguntas ¿Cómo hemos de atender? ¿Qué cuatro puntos hemos de tener en cuenta para atender al presente? Primer punto que hemos de tener en cuenta para atender al presente Que la atención ha de ser intencionada ¿Por qué? No podemos aprender de nosotros mismos sin sostener la intención de atendernos ¿Podemos recuperarnos de las distracciones y permanecer atentos sin sostener la intención de atendernos? Aprender a atender se sustenta en la intención Es como tener clara la motivación de hacia dónde ir Todo nuevo aprendizaje requerirá de una práctica intencionada y regular Así nosotros, con la intención clara hacia lo que tiene sentido Vamos tomando fuerza en la dirección y el propósito de vivir una vida atenta Segundo tema que hemos de tener en cuenta para atender al presente Que la atención ha de ser a una sensación ¿Por qué? ¿Acaso podemos tener certeza de cómo sabe una naranja a través de un relato? No, ¿verdad? Por el mismo motivo, insistimos en atender, aquí y ahora, a nuestras sensaciones Porque son lo único que nos conecta con lo que estamos viviendo Vivir la atención al presente consiste en atender a las sensaciones de lo que veo, oigo, huelo, saboreo, siento y pienso Aquí y ahora ¿Por qué me sosiego al atender intencionadamente a las sensaciones que estoy viviendo? Si atiendo intencionadamente a la sensación que estoy viviendo, logro calmarme porque se aquieta el pensamiento involuntario Tercer tema que hemos de tener en cuenta para atender al presente No resistas a los pensamientos y emociones que te surjan Simplemente míralos con curiosidad ¿Por qué? Observa Cuando he completado un juicio u opinión sobre algo o alguien ¿Puedo acaso seguir sintiendo curiosidad por ello? Cuando ya tengo una opinión formada o una firme creencia ¿Me siento abierto a cambiarla o por el contrario, me resisto a dudar de ella? ¿La curiosidad puede coexistir con los juicios y creencias? Cuando observo mis pensamientos, sin enjuiciarlos ni tratando de cambiarlos Los sentimientos que acompañan las imágenes pierden intensidad e influencia Cuando atiendas intencionadamente a la sensación que estés viviendo Sin identificarte con los pensamientos y emociones que aparezcan Experimentarás un estado de sosiego con amplios beneficios para tu salud La metáfora de la estación de autobuses Si tu cabeza parece una estación de autobuses Llena de pensamientos que entran y salen a su antojo Observa los pensamientos que se acercan Y en lugar de evitarlos Míralos con curiosidad Y déjalos que sigan su marcha En este no me subo Déjalo pasar Y sigue atendiendo a lo que estás viviendo Cuarto tema que hemos de tener en cuenta para atender al presente No te esfuerces a atender Atiéndete amablemente ¿Por qué? No obligarnos es esencial para mantener la atención y no sentirnos forzados Si quieres conocerte Has de vivirte tal como eres Sin pretenderte distinto a lo que eres Mirándote con afectuosa curiosidad Y sin enjuiciar lo que sientes y piensas El propósito de atendernos Es permitirnos percibir lo que somos Los pensamientos acerca de una vivencia No son la vivencia Necesitamos aterrizar en nuestro cuerpo Y observarlo directamente La vivencia directa no son los por qué, para qué, cómo, etc. La vivencia directa es lo que es Práctica Te propongo otro ejercicio Para que en cualquier momento del día crees la calma que precisa tu bienestar Ejercicio de atención al presente Dos minutos Atiendo a la sensación de juntar los dedos de mis dos manos Si surge alguna valoración o pensamiento No me resisto Lo observo con curiosidad Y lo dejo pasar Mientras sigo atento A la sensación de juntar los dedos de mis dos manos Gracias por ver el video Y también Saludos Gracias. 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 ¿Cómo están mis pensamientos ahora? ¿Alterados por las preocupaciones o tranquilos y en silencio? 5. Vivir el presente es un acto de higiene mental, pues nos brinda salud y bienestar al no vernos arrastrados por los pensamientos involuntarios y sus consecuencias. Preguntas ¿Suelo moverme torpemente cuando vivo desatento? 6. ¿Me suelo reconocer torpe en mis movimientos y desplazamientos? ¿O al tomar algo de un estante? ¿O frecuentemente choco con cosas o personas? 7. ¿Me sosiego cuando armonizo mi respiración con mi movimiento? 8. Para contribuir a sostener mi atención intencionada, puedo practicar el moverme con armonía con mi respiración. 9. Cuando atento a lo que vivo y tan en silencio como me sea posible, me muevo en armonía con mi respiración, se despliega un proceso natural y universal que me llena de un profundo sosiego. 9. Práctica 10. Te propongo otro ejercicio para que en cualquier momento del día crees la calma que precisa tu bienestar. 10. Ejercicio de atención al presente 2. Atiendo a la sensación de que me froto las manos lentamente en armonía con mi respiración. Si surge alguna valoración o pensamiento, no me resisto. Lo observo con curiosidad y lo dejo pasar, mientras sigo atento al ejercicio. 10. ¿Qué es lo que se hace? 10. ¿Qué es lo que se hace? 11. 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 ¿Qué es lo que se hace? Gracias. 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 Preguntas. ¿Ha sido mi atención muy inestable? ¿A medida que transcurre el ejercicio, aumenta o disminuye la estabilidad de mi atención? ¿Cuál ha de ser el propósito de atenderme? El propósito de atenderme ha de ser orientarme a la percepción de mí mismo. No importa lo que haga. Lo importante es mantenerme orientado a la percepción de mí mismo. Ya sea lavando los platos o atendiendo a mi respiración. Lo importante es mantenerme orientado a la percepción de mí mismo. La percepción de mí mismo me permitirá observarme y aprender sobre mí. La percepción de mí mismo me dará sensación de presencia y bienestar. Preguntas. ¿Cuál es la importancia de la atención al presente? ¿Qué funciona? Al no identificarme con las reacciones del pensamiento, se produce un estado de coherencia y sosiego con amplios beneficios para mi bienestar, salud personal y social. ¿Y cuál es el objetivo de los ejercicios para atender al presente? El objetivo de atender a las sensaciones que te proponemos es que pongas en marcha la atención intencionada para que luego sigas atento en tu actividad cotidiana. En ese sentido, los ejercicios son como interruptores de la luz, que nos conectan con la atención intencionada, que activa la atención al presente. Pero los ejercicios no son el objetivo. La vida cotidiana lo es. El objetivo es la salud y el bienestar que nos proporciona una vida atenta. Preguntas. ¿Cómo plantear la responsabilidad con nuestra propia vida? La falta de atención a uno mismo nos lleva a ignorarnos, a estar ausentes, pues al vivir divagando nuestra vida nos pasa desapercibida y esto nos lleva a la ansiedad o a la depresión. Prestarnos atención nos hace sentirnos vivos. Prestarnos atención nos lleva a habitar nuestra vida y esto nos produce sosiego. Por ello propongo que nos centremos en practicar la atención al presente y que lo hagamos con alegría y agradecimiento por la salud que nos proporciona. Pregunta. ¿Somos responsables de nuestro sufrimiento? ¿Qué podemos hacer para asumir la responsabilidad con nuestra propia vida? Mantenerme presente es fruto de la madurez interior surgida de la responsabilidad con la vida. Esa madurez me hace sentir responsable de mis respuestas. De esa manera mis respuestas dejan de ser fruto de mis reacciones para convertirse en fruto de mis decisiones. Entre el estímulo y la respuesta tengo siempre la libertad interior de elegir. Así, nuestra conducta se convierte en una función de nuestras decisiones y no de nuestras condiciones. Podemos observar nuestras reacciones sin enjuiciarlas y elegir que nuestras respuestas sean coherentes con la armonía. Al final de cuentas, lo que nos daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Lo que más importa en la vida es cómo respondemos a lo que nos sucede en ella. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de contribuir a nuestra salud y a la salud de todos. A tener en cuenta. Si me descubro distraído, no me disgusto por ello. Me congratulo por haber caído en cuenta. Consideraciones Es importante aclarar que no son los conocimientos, reflexiones o estudios sobre la atención al presente los que producen los beneficios de salud e higiene que precisamos. Lo que produce los beneficios de salud e higiene con la atención al presente es su práctica. Ningún conocimiento ni enseñanza sobre la atención a uno mismo genera los resultados que produce su práctica. Por lo que no te distraigas de lo importante de la atención al presente y práctica, práctica y práctica. A. Es importante aclarar que no se trata de intentar estar atento a lo que vivo, sino de estar atento a lo que vivo. La diferencia es abismal. La primera, que surge de una propuesta del pensamiento, me sumerge en la frustración de caer una y otra vez en el fantaseo y en forzarme a algo a lo que me resisto. La segunda, que surge de mantenerme intencionadamente atento a una sensación, me llena de lucidez y sosiego. La atención al presente es un recurso natural, de coste cero y al alcance de todo el mundo, que puede contribuir a la salud de todos. Conclusiones. ¿Qué he aprendido? 1. Que la atención intencionada al cuerpo reduce nuestros pensamientos automáticos y aumenta nuestra sensación de presencia y de bienestar. 2. Que al prestar atención a lo que hacemos en nuestro día a día, nos hemos sentido más vivos y presentes en nuestras actividades cotidianas y que hemos sido más conscientes de nuestros automatismos o acciones reflejas. 3. Que nuestras resistencias son las actitudes de oposición ante situaciones cotidianas y ante lo que sentimos que no nos gusta. 4. Hemos podido ver que estas actitudes son causantes de malestar en forma de tensiones y emociones negativas. 5. Si bien no solemos ser conscientes de estas actitudes, es nuestra responsabilidad identificarlas y cuestionarlas si queremos dejar de experimentar el malestar que conllevan. 6. La atención al presente es un recurso natural de coste cero y al alcance de todo el mundo, que puede contribuir a la salud de todos. 7. Durante la semana, repite la sesión de hoy sin olvidarte de tomar nota de tus reacciones a los ejercicios. 7. Sugerencia. Te invitamos a que sigas practicando los ocho momentos del día y a lo largo del día, allí donde estés, te sugerimos que te detengas unos segundos y tomes conciencia de tu cuerpo, de tu estado, de tu respiración, 8. De tus resistencias y reacciones automáticas. 9. Y recuerda, tu salud emocional solo depende de ti. 10. Practica diariamente y vive en sosiego. 11. ¡Gracias! 13. ¡Gracias! 14. ¡Gracias! 14. ¡Gracias! 15. ¡Gracias! 15. ¡Gracias! 15. ¡Gracias! 15. ¡Gracias!